A tu lado, porque no puedo vivir, el amor que yo he tenido, solo he sido para ti. Pero tú ya no me quieres, solo yo no voy a olvidarte, por otro amor, lo que él me despreciase. Sigue tus nuevos amores, sé que te burlas de mí, yo encontraré quien me quiera y que vivas muy feliz. Y que tú eres la culpable, que yo perdí la razón. Recuerdo aquellas palabras que tú me dijiste ayer. Que sería muy sincero, al brindarme tu querer, quisiera hablarte de miedo y que sepas comprender. El dolor que lleva un hombre, por una impave mujer.